En su recta final, la ruta del Magdalena sigue descubriendo las sorpresas que guardan los municipios que recorre el río grande de Colombia. John López, ¿qué sorpresa nos tiene hoy adelante? Compañeros, muy buenas tardes. Nosotros los saludamos desde el municipio de Pitalito, departamento de Luila, en este día 17 de nuestra ruta del Magdalena. Importante contarles que este es el primer productor de café en todo el territorio colombiano. Los caficultores continúan trabajando, primero pues para enseñarle a sus hijos esta importante tradición y que así no se pierda su legado. Pitalito es considerado como el mayor productor de café de Colombia. En Bruselas, uno de sus corregimientos se produce uno de los cafés especiales más destacados del país. Y aunque su actividad económica se centra en este producto, hoy sus habitantes le apuestan al futuro. Allí se creó una escuela cafetera. Los niños aprenden y heredan los conocimientos de sus padres. Se trata de formar jóvenes para que no abandonemos el campo. Hoy el campo se está quedando solo porque no hay una oportunidad que se encuentre en el corto tiempo. Para los caficultores, el relevo generacional se ha convertido en la mayor de sus apuestas. Le enseñamos a nuestros hijos que hoy tenemos una oportunidad muy grande, teniendo en cuenta que tenemos un potencial muy importante como es el café. Para sus hijos, esta es la oportunidad perfecta de comenzar a forjar su futuro. Aún no hay que poner el apoyo, el amor a ser barista, a hacer lo del café. Entonces yo puse todo mi apoyo y pude ser barista. Mi familia me siento orgullosa ya que estoy aprovechando un tiempo libre, que no lo estoy mal despediciendo en otras cosas y no estoy formándome para mi futuro y empecé una nueva empresa también. En total, 35 niños de Bruselas están hoy aprendiendo la labor que a sus familias les ha dado de comer durante muchos años. El objetivo sigue siendo el mismo, seguir produciendo el mejor café de Colombia. Bueno, pues esperemos que este legado perdure por mucho tiempo aquí en el municipio de Pitalito. Nosotros, en contados minutos, vamos a iniciar nuestro último recorrido hacia el municipio de San Agustín. Compañeros, los invitamos para que sigan con más de RTBC Noticias en Estudio. Gracias. Gracias. Gracias.